El Cacique Magalhães se llama El Cacique Magalhães En esta grabación es tropicalista ¿Verdad? El Cacique Magalhães En esta grabación Y no le di yo, porque yo era muy flaco pero así se lo comía Se comió, se comió, se comió, se comió Ayer me va a morar menos de compas a minera Se comió, se comió, se comió Ayer me va a morar menos de compas a minera Alguien me va a morar menos de compas a minera Alguien me va a morar menos de compas a minera Alguien me va a morar menos de compas a minera Alguien me va a morar menos de compas a minera Se cocinó mi cera, se cogieron mi cera 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 Ándale Hay que ver esta melodía, se llama el Kacique, Bocoroma Continuamos y para que sigan bailando a ritmo